Mirad señores, vivita y coleando, aquí, surcasting tarraco, señores vengo solo y no me he podido grabar nadie, menuda lucha encarnizada con esta dorada, esta dorada como mínimo pesa 4 kilos, mirad señores que cabeza, mirad que cabeza que tiene la dorada, bueno una preciosidad, una preciosidad, mirad, aquí la tenéis, vivita y coleando señores, para todos ustedes y todos mis seguidores y todos mis suscriptores, va dedicada para vosotros, mirad que lomo que tiene la dorada, algo impresionante, mirad, un cubo de 25 litros señores, mirad que cabeza, vamos, impresionante, impresionante, que cosa más bonita, ¡Gracias!